Música 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 Las horas que se están llevando a cabo tienen una planeación en las que se integran ciclovines, se integran áreas peatonales y eso obviamente incentiva que como ciudadano salgas a la calle y puedas desincentivar el uso del periódico. Estamos hablando de que tres cuartos partes de la población no tienen esa alternativa, entonces el transporte público tiene que ser una garantía, un derecho garantizado para que más bien sea en ello, no se vea ante la dispositiva de tener que invertir sus pocos ingresos en el transporte público. Ahorita están escuchando que es preponderante o esencial tener un medio de transporte público, pero yo creo que no es solo así, o sea no solo se reduce a eso, sino que las posibilidades tienen que expandirse más y tener varios medios de transporte y todos esos medios de transporte son los que van a conformar la movilidad inteligente. Tenemos banquetas adecuadas, tenemos un alumbrado público que verdaderamente nos permita caminar por las calles seguras, tenemos ciclo estacionamientos en las avenidas principales, no tenemos esa infraestructura. Es obligación y es la visión que tiene ese gobierno de no verlo de manera estada. Tenemos que crear la infraestructura necesaria para verdaderamente poder, es decir, dejemos nuestro automóvil. La sociedad tiene que ser reflexiva y tener esa capacidad para poder determinar qué medio de transporte conviene más utilizar dado ciertas circunstancias particularmente.